bueno estamos aquí en mi tierra restaurant en memphis tennessee vamos a ver cómo está esto esta es la versión latina del rey forest café en mi tierra una bandeja paisa mira para allá cómo está eso tenemos un servillito de pescado uno de camarón una arepa con queso yo te voy a decir cómo está esto te lo recomiendo